Si dejas de mandarme whatsapps, creo que estaríamos más cerca Si dejas de mandarme whatsapps, creo que estaríamos más cerca Desinstalatelo, vamos a la huerta Nos separa el puente y el río, pero aún estamos muy cerca Desinstalatelo, vamos a la huerta A uno que has ido de Erasmus, deja ya de mandar mensajes A uno que has ido de Erasmus, deja ya de mandar mensajes Nada, que estaba por aquí por tu barrio y que me he encontrado un perro que me acorre de tu luna Y he pensado, joder macho cuánto tiempo hacía que no te veía Nada, que si sigues por aquí, si no te ha ido, lo que sea, podemos tomarnos un quema O tomarnos un café, lo que tú prefieras, vamos Yo ahora mismo voy a comprar un paquete de pipas ahí en el chino Y voy a ponerme en la puerta de Blanco Si te acuerdas de hoy, no Pues eso nada, si te apetece, pues me mandas un whatsapp, me llamas, lo que sea Yo, bueno, nada, nos ponemos al día, que hace tiempo que no nos vemos Y yo qué sé, yo, mi vida ha pasado eso, pues me empieza a costártela y tal Me contaron no sé qué, de que ahora iba, en fin, no por el no Mejor que, yo qué sé, si puedes, te bajes, en blano, tío, de buen rollo Y nada macho, yo qué sé, pero es que da pena, ¿no? Las cosas que pasan a veces En fin, bueno, llámame, mándame un whatsapp, lo que quieras Pero yo voy a estar aquí en Blanco, va, yo estoy allá donde estoy Sin eso, pues nada, eso, hablame